El presidente de la República, es una carretera de 38 kilómetros, que se ha construido en dos etapas, una etapa reciente de 16 kilómetros y una etapa que se construyó un poquito antes de 22 kilómetros. En total, 38 kilómetros, con una inversión de 1.690 millones de pesos del gobierno de la República. Una inversión muy importante en favor del Estado Tlaxcala. Una carretera de cuatro carriles, como ustedes pudieron ver en el video, pero además de esos cuatro carriles reglamentarios, dos acotaciones, dos acotamientos laterales de 2.5 metros. Eso permite casi tener una carretera de seis carriles, porque da la seguridad de que puede estacionarse un vehículo, puede estacionarse un camión en los lados laterales y no poner en peligro la circulación por los carriles centrales. Se renovó la señalización, se renovaron los drenajes, hay nueva señalización vertical y horizontal. En el centro, como pueden ver, tiene un acotamiento también de un metro para dar mayor seguridad en la circulación. Además de permitir esta carretera, que el transporte de carga tan importante, que transita por el Estado, que sale por el Estado de Tlaxcala, rumbo a la capital, rumbo a otros estados que conecta esta carretera, es importantísimo para la seguridad de las personas. Aquí me comentaba nuestro querido amigo don Armando Ramírez, que ha sido donatario del derecho de vía o uno de los donatarios de esos muchos amigos que vieron y creyeron en esta vialidad para que pudiera haber más seguridad y trasladar mejor sus bienes. Él me decía, yo soy donatario y les quiero agradecer porque sin derecho de vía no hay carretera. A todos los que contribuyeron a que esta carretera pudiera construirse y aportaron su tierra o vendieron su tierra, muchas, muchas, muchas gracias a nombre del Gobierno de la República. Además de ese importante aforo de 15 mil vehículos diarios, que más del 30% son vehículos pesados de carga, que ahora ya transitan por una vialidad suficiente, además de eso, esta vialidad conecta con importantes vialidades también recientemente construidas, como lo es el Arco Norte, a través del cual se puede desplazar los pasajeros, la carga, los usuarios, hacia el Estado de México, hacia el Estado de Querétaro, hacia el Estado de Hidalgo, hacia Michoacán y hacia Jalisco, o bien también tomar la autopista México-Puebla para ir hacia Veracruz. Y esta misma carretera, que seguramente deberá de ampliarse más en el futuro, es, como lo dijo el señor Gobernador, ese primer eje carretero de la República entre la Ciudad de México y el importante Golfo de Veracruz. Adicionalmente, señor presidente, estamos haciendo inversiones importantes aquí en el Estado de Tlaxcala. El libramiento de Tlaxcala, que quiero dejar aquí, Constancia, frente al testimonio de honor del señor presidente y de ustedes, que vamos a terminar este libramiento en el próximo mes de octubre, con una inversión de 850 millones de pesos, y que será un gran beneficio para el Estado. La modernización de la carretera industrial Jicotenca, Nicolás Bravo-Huemantla, que es un compromiso del señor presidente, también con una inversión de 500 millones de pesos, se inició el pasado mes de enero, y terminaremos en el próximo noviembre de 2015. Y la construcción del libramiento norte de Apisaco, con una longitud de 12.7 kilómetros, otro compromiso del señor presidente, que tendrá una inversión de 1.823 millones de pesos, y que será construida en el periodo enero de 2015 a diciembre de 2016. Estas son las obras más relevantes, porque hay muchas más, que está el gobierno de la República, que esté el señor presidente de la República, vigilando que se construyan en favor del Estado de Tlaxcala, y nuestro compromiso es cumplirles, cumplirles a ustedes, cumplirles al gobierno de la República, señor presidente, pero sobre todo, sobre todo al Estado de Tlaxcala. Muchas gracias. 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 Gracias.